En Santo Reyes, Nopala, se tiene un respeto muy especial por los abuelitos. Aquí son parte importante del núcleo social y son símbolo de autoridad. Es por eso que en los festejos por el Día del Abuelo, la Regiduría de Salud y el DIF Municipal les organizaron una emotiva fiesta. Desde muy temprano se dieron cita en el Templo Católico, lugar en el que se celebró una misa en honor a ellos. Al término de esta celebración, se realizó un desfile acompañado por la banda de música y cohetes para culminar en la explanada municipal. Aquí los abuelitos fueron deleitados por la orquesta infantil Sol y Luna, así como de un banquete y la entrega de despensas por parte de la autoridad municipal. Es momento de reflexionar, de reflexionar a todos los que somos nietos, los que somos hijos y que tenemos ahorita la fortuna de contar con nuestras abuelas y abuelos. Es importante que abuelos a todas las personas, ya con sus canitas, a todos los señores principales que ya son abuelos, que han dado mucho servicio a nuestro pueblo. A todas las esposas, viudas de señores principales también que llevan mucho servicio a nuestro pueblo. Y queremos que este sea un antecedente para celebrar por primera vez a todos nuestros abuelos de Nopala y que ojalá que el próximo año también podamos estar les desejando a todas las comunidades este día. En este banquete se realizó un concurso de baile, en donde los abuelitos demostraron sus mejores pasos. Para culminar este evento se contó con la participación del grupo folclórico de la tercera edad, la Nopalera, quienes ejecutaron el tradicional baile del guajolote. Para el cosdelpacifico.com, Freddy García. ¡Suscríbete al canal!